WEPA bienvenido una vez más a mi canal espero que todos estén súper 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 bien y en el vídeo de hoy vengo con el boxing de el boxy charm del mes de agosto y del mes de septiembre porque de los dos no no fue que se me olvidó grabarlo no fue que no tuve tiempo aunque he estado muy corta de tiempo y por eso los vídeos han sido bien espero que nada me lo tiene sueño por eso los vídeos ha sido así como bien esporádicos habían uno a la semana o veces no he podido subir porque no he tenido mucho tiempo pero boxy charm no fue por eso siempre que me llega a boxy charm yo busco cómo encontrar el tiempo para poder grabar pero qué pasa que boxy charm me llegó el mes de agosto esta semana de septiembre por qué porque ellos me enviaron la nota de que iba a venir y bla bla y yo pues como siempre llega a mi casa nunca tengo problemas esperé y en verdad como he estado corta de tiempo como les he dicho no me di cuenta como hasta el 20 algo que no me había llegado la cajita y yo dije qué raro que no me ha llegado la cajita porque siempre me llega a tiempo bueno le escribí a boxy charm y ellos como que puedes preguntarle a tu us post office whatever a tus vecinos y en porque mis vecinos nunca toman nada siempre me llega a esta dirección no es la misma dirección no la he cambiado y le escribí a le us post office pero se tendrá un montón en contestar así que le escribí de nuevo a boxy charm hey hice esto y esto y esto y esto y no ha llegado no pasa y ya estamos literalmente como agosto 29 agosto 30 por ahí en verdad ya este punto no sé si ni siquiera la quiero pero no no te preocupes te la vamos a enviar bueno la enviaron y la cuestión fue que me llegó una lunes de esta semana y la otra miércoles así que dije bueno pues ya la abro las dos de una vez para así verá que tanoso del medio ahora le tengo que decir las dos ya están abiertas esto que tengo en la cara es utilizando estos productos del mes de agosto y y septiembre perdón el mes de agosto y de septiembre así que ya vi los productos ya los probé ese es el próximo vídeo le voy a estar enseñando el look este look que hice con esos productos así que no va a ser como que sorpresa para mí porque pues ya el de agosto había visto miles de reviews y de vídeos en ellos porque pues nunca me llegó y el de agosto y el de septiembre pues lo quise abrir para hacer este look y tener ya dos vídeos de una ya que me senté hacer vídeos porque como lo he dicho como he estado corta de tiempo aprovechado este día para hacer un par de videitos y así tenerlos acumulados y no dejarlos sin vídeo pero nada me callo le enseño lo que es la fuerza porque me sigo 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 hablando y no termino de hablar y no le enseño lo que me llegó en las cajitas así que no olviden suscribirse si aún no lo han hecho denle like si les gustó este vídeo déjenme en comentarios de dudas preguntas que tengan y sin más blablabla ahora sí vamos a ver qué me llegó en el bossy charm de agosto y de septiembre bueno aquí está la cajita de bossy charm estoy igual de que siempre del mes de agosto y como siempre dice hello charmer y bueno aquí está el papelito que siempre nos llega y es totally bossy charm y a ver si no se me olvida decirle al precio de ponerlo aquí al frente mío el primero que voy a sacar es este polvo de beca es un hidratante y refrescante polvo y se ve así la verdad no sé si que es translúcido o si me enviaron el color claro porque algo que me dijeron en el email era como que te la vamos a enviar pero no te aseguramos que te lleguen el color como de acuerdo a tu piel o something like that I was like whatever envíame lo que sea no me importa así que me llegó este no sé si este sea translúcido es el que yo he puesto no creo que se vea más claro que mi piel ni nada por el estilo así que ya lo probé es un polvo la verdad no lo encuentro gran gran cosa digamos así que éste tiene un valor de 39 dólares los que no sepan bossy charm vale 21 dólares al mes así que ya con este polvito y yo puedo decir que sí porque beca es bastante carito ya se cubrió el precio de la caja así que tenemos lo otro que tenemos es esto de ace beauty o hace vídeo no sé cómo se diga son son estas dos sombras son 25 son una una sombra altamente pigmentada con una textura cremosita y este para como que el color brille mucho y son lo que tengo aquí en el párpado móvil así que son estos dos colores es como un coper en el color aislate un cobrizo y el otro es este el color cotton candy y tienen como brillito también así que estará perfecto para ahora la temporada ya que se acerca de efectividad de acción de gracia de halloween de bueno lo otro que tengo es el wonder global head ilumine el oil y esto es para hidratar o se y se absorbe en la piel para dejar una compleción como más juvenil estoy leyendo por eso terminando aquí abajo este te nutre y le da primer a tu piel y ayuda a restaurar la humectación de tu piel de tu cara así que dice que una gotita a la vez tienes que utilizarla no sé si es para me imagino que para antes del maquillaje la verdad no sé las que sepan déjenme saber si lo utilizaron ya como antes del maquillaje o después no la he probado esta no la prueba todavía estas si la probé y el polvo esto pues son sombras normales bonitas pero hay que ver si se pegan aquí a la parte de arribita así que no estoy muy muy sorprendidas con ella y esto pues no la probó todavía y el wonder tiene un precio de 42 dólares esto me ha enviado varias cositas de ellos y más o menos los precios siempre son así así que y por último a no tengo otra cosa más que me son de la deje tirada Tengo esta marca en máscara que no la probé porque tengo dos abiertas ahora y tengo otra que quiero utilizar así que voy a dejar esta guardadita y esta es la big ego tight lashes Máscara y tiene un precio de 23 dólares así que es ultra negra y se supone que es vegana así que te va a dejar las horas las las horas las pestañas bien bonitas por 16 horas dice aquí así que esta fue el otro que me llegó me encanta el empaque bien bonito en color negro como ya dije y lo último es este delineador de labios de steve laurent en verdad el color está bien bonito yo no soy mucho delineador es la verdad pero este bien cremoso a la manera al momento ponerlo lo deslice súper rápido lo llevo puesto en verdad no se ve pero lo llevo puesto se desliza súper bien la en los labios así que pues me gustó bastante como digo tengo varios delineadores la verdad si uso uno cada tres meses mucho pero bueno ahí lo tengo y éste tiene un precio de 15 dólares que jamás pagaría por ellos pero bueno ahí me llegó así que este florent la renta no sé cómo se diga es el delineador y como dice tiene un precio de 15 dólares ahora tengo aquí en la cajita del mes de agosto digo del mes de septiembre igualita dice el lujo ama y esta cajita es o haces es esta que está aquí la voy a estar dejando por aquí frente mío también para ver qué fue lo que nos llegó lo primero que le voy a estar mostrando son estas brochas que son de la marca moda son cinco como ven ya están utilizadas porque le dije que me hice este look utilizando verdad las cositas algunas las cositas de estas dos cajitas y se ven así son cinco brochas están bastante bien no son una cosa del otro mundo la verdad vale 27.95 si me gusta la agarradera está esto está bien bonito porque mate es lo único que me gusta porque es mate y tiene esta formita así no sé y pero los pelitos en verdad no es nada del otro modo yo creo que yo he visto esta yo creo que la vista en walmart esta marca yo no sé pero si 27.95 por las cinco piezas o o workings no creo que vengan 27.95 la verdad te puedes conseguir un kit de morphe a 25 dólares te va a salir mucho mejor y mejor calidad así que bueno ahí están las utilicé y me funcionan y pues bueno bueno luego está este iluminador de laura gillard new york y es en el color es el beige gillard of soul illuminator in a gilded honey este este tiene un precio de 26 dólares cuando lo puse lo van a ver en el vídeo cuando vean el vídeo el próximo vídeo que poniendo utilizando todo esto no me sorprendió en el dedo como que ilumina más de cuando una brocha y se ve brutal pero cuando lo pones con una brocha es como que tienes que trabajarlo un poquito o no sé si es la primera capa que tenía que hacía que no fuera así tan tan brutal pero bueno iluminador más de lo nada del otro mundo solamente que la hora de gillard gillard jajaja 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 así que nada si se ve un poco oscuro es que está como oscureciendo porque va a llover así que sorry que la iluminación está cambiando un poquito pero bueno seguimos no paramos the show must go on jajaja lo otro que tengo por aquí es este Dr. Brand Hydrobiotic Recovery Sleeping Mask y pues una mascarilla para dormir nada más te la pones y a la hora de dormir te ayuda dice que te hidrata mientras duerme para balancear tu piel con naturalidad y hace que se quede encerrado en lo bastante toda la noche así que va a reducir las áreas rojas y y como suaviza las áreas o los signos de irritación por ejemplo a mí me ayudaría porque ahora mismo tengo he comido un poquito mal estos días y se me nota en lo que en la cara siempre me explota cuando no como muy bien como mucho queso o leche o cosas así siempre me explota en la cara así que me va a venir bien así que esta esta marca sabemos que es muy buena nos han venido varios productos de ellos siempre son bien costosos yo súper agradecida con ellos que me lleguen porque yo personalmente no los pienso comprar pero este vale 52 dólares por un esta mascarilla que tiene 1.7 onzas o 50 gramos así que ahí está y continuamos con este que me emocioné cuando lo vi dije oh my god list de mac hasta que lo abrí el color dije oh my god list de mac no me encantó el color pero bueno ahí lo tengo ese que he puesto se puede trabajar con él me puse el delineador abajo y pues ayudó algo pero este naranja se ve un poquito más coral en la cámara pero es bien naranja casi casi color de la camisa pero con brillo como brilloso es un frost lo que le dicen un frost no me he terminado de labiales favoritos así que por eso es como que pero igual ahora para esta temporada entrando este a a las festividades y eso pues es un color que se puede color no sale lo puertorriqueño es un color que puede color es un color que podemos utilizar este ahora mismo acá como que me doy cuenta cuando se me sale lo más boricua no me importa whatever y bueno lo último es esta paleta de Violet Voss en la Essentials dije cuánto vale el lipstick no el lipstick de MAC es 18.50 y este esta es la paleta de Violet Voss en verdad los colores están bien bonitos cuando la abrí dije que bonita la pigmentación a lo mejor tengo que trabajar un poquito más con ella no sé si fueron las brochas no no me mega sorprendió tampoco es como que me mega desilusionó pero pues a ver cuánto vale 29 dólares si vale los 29 dólares si se pagaría los 29 dólares por ella así que esa es la Violet Voss la voy a meter cerquita así para que vean los nombres así que esos son los colores están bonitos tendría que hacer más look con ellas así que a ver qué tal y eso sería lo que me llegó para el mes de sigo diciendo octubre para el mes de de agosto y de septiembre la verdad chica es que creo que ya no voy a seguir con esta suscripción la voy a cancelar este va a ser el último mes porque una verdad que ya tengo muchísimo maquillaje y y no puedo seguir agarrando tanto porque mi cara no va a dar para utilizar todo esto en maquillaje dos este tal vez porque ya tengo mucho o porque las marcas que están trayendo últimamente ya no me emocionan no son cosas que yo utilizo y y he visto varias de ustedes por ejemplo merecer makeup eh otra que creo que ya la canceló o estaba por cancelarla porque ya no son cosas que como al principio como que eran bien buenas todas y no es que sean mal estos productos porque siempre es bueno conocer productos nuevos pero no sé no es lo mismo y digo si usted está comenzando a coleccionar maquillaje esto es excelente oportunidad es yo creo lo mismo que me pasó a Bossy Champ llegué a tener tantas y tantas con perdón con Ipsy que llegué a tener tantas y tantas muestras de maquillaje que ya como que me desesperé y ya no quería más nada y creo que es lo que me está pasando con Bossy Champ ya tengo tantas cosas tengo tantas paletas de maquillaje por ejemplo ahora me llegó otra que es como que que voy a hacer con tantas paletas de maquillaje mis ojos no van a dar para tantas sombras de maquillaje se me van a dañar y no voy a sacarle el provecho que quiero sacarle igual que con las máscaras como le digo tengo dos utilizando ahora porque siempre utilizo una waterproof tengo como cuatro más guardadas y ya me llegó otra sombras en crema realidad son bien pocas las veces que las uso se terminan secando las cremas si las utilizo pero igual tengo bastante ya stock así que digamos que le voy a poner pausa por el momento creo que es lo que voy a hacer voy a ponerle pausa por un momento si ya luego igual que me pasó con Morphe con las brochas que ya eran como demasiadas si ya después siento que que me hace falta volver a recuperar a tener más stock pues lo voy a hacer pero por el momento creo que sí que la voy a cancelar que o sea le saqué todo el provecho que le tenía que sacar y y ya dio lo que tenía que dar para mí como le digo son marcas buenas todavía no aquí no llegó Tarte no llegó Becca la de Wonder Beauty son marcas muy buenas acá no llegó la de Violet Vox MAC Lara Geller nos llegaron marcas buenas pero no sé ya estoy en ese feeling de que ya no no es lo mío no es lo mío así que creo que lo voy a cancelar por el momento yo sí que ya en octubre no vamos a tener BoxyCharm casi segura que no vamos a tener BoxyCharm pero 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 no las voy a dejar así una suscripción debería ahorrarme el dinero pero como soy así quiero tener contenido para ustedes como saben me gusta muchísimo la joyería tengo muchos videos de Pandora yo sé que a varias de ustedes les gusta tengo una suscripción que no es de Pandora es de joyería tengo una suscripción vista así que lo más seguro es que me suscriba a esa suscripción de joyería y bueno ya sabrán en octubre o noviembre si me suscribí a ella no o cómo me va con ella así que nada ya voy por casi 17 minutos aquí hablando así que vamos a dejarlo por aquí por el día de hoy espero que les haya gustado este video si es así déjenme en comentarios déjenme un like y nada nos vemos en la próxima cuídense bye bye